Vamos a hacer una merlucita a la bilbaína, dedicado a mi amigo Marcos, que sé que no le gusta ni ver el aliño a la bilbaína. Y no sé por qué, porque el pescado está muy rico. Oye, pues te lo dedico porque quiero que lo pruebes bien probadito, a ver si empieza a gustarte. Es un aliño muy sencillo para cocinar pescado, que le dota de un sabor, yo pienso que más que interesante. Oye, cocina fácil y rica, ¿qué más se puede pedir? Anote ingredientes que empiezo. Bueno, ya veis que la merluza, las rodajas de merluza son gruesitas, tienen un tamaño importante. Esto tenemos varias opciones, podemos hacerlas en la sartén y os voy a decir que si yo tuviera que hacer 7 u 8 trozos de merluza, seguramente lo haría en el horno. Pero como tampoco, no sé, tampoco es tanto lo que tengo aquí, pues lo voy a hacer directamente en la sartén. Creo que podré apañármelas para hacer todo en la sartén. En cualquier caso, os puedo decir que voy a utilizar las sartenes de titanio, estas que llevan titanio en el antiadherente, que son las mejores que tengo. Entonces, yo creo que el pescado se me va a hacer bien, que ya sabéis que el pescado tiene un problema, que se empieza a pegar en la sartén, ya por buena que sea la sartén, termina pegándose. Yo espero que no me ocurra. Este aliño se hace mucho, se utiliza mucho, por ejemplo, para hacer besugo. El besugo al horno se hace con este aliño. Bueno, como la colita es más fina, Voy a ponerla un poquito más tarde. No quiero esto, si lo tengo al mismo tiempo que esto, esto se va a hacer, cuando esté hecho esto, esto va a estar sobrecocinado y tampoco lo quiero. Otra de las condiciones del pescado, es que cuando el pescado lo cocinamos de más, automáticamente se seca. Con lo cual, lo que os quiero decir es que hay que afinar. Bueno, mirad, las guindillas así en rodajas. Esto, bueno, pues se han cortado la guindilla directamente, así. Y ya está, guindilla seca, esto pica. Esto no penséis que no pica, pica. Y la verdad es que nos va a venir de maravilla. ¿Por qué no la he hecho con el ajo? Pues muy sencillo, porque la guindilla, si la cocinas ahí, bueno, pues suelta una especie de gas, una especie de historia que a mí personalmente me molesta. Parece como que te falta un poquito el aire. Lo voy a tener así sujeto para que se haga un poquito, que se cocine la parte de abajo del pescado. Y ahora ya, así, venga, un minutito más, por aquí, le doy la vuelta y entonces ya pongo la colita. Le estoy haciendo un cálculo aproximado, evidentemente, yo no sé exactamente cuánto va a tardar una cosa y otra, pero, evidentemente, esto es mucho más grueso y si pongo la colita, pues ahora, en un par de minutos, se cocinará más o menos todo igual, ¿eh? Que voy a poner ya las guindillas. Ponemos la guindillita, le damos una vuelta, cocino medio minuto más y a retirar. A ver, el ajo, cuando está así doradito, es cuando nos aporta un sabor bueno. Si este color pasa a negro, yo lo que te recomiendo es tirarlo. Porque te va a saber malo. Entonces, comer, ponerle un ajo quemado, no me ruza como esta, me parece que es un delito, fíjate lo que te digo. Bueno, aquí os voy a presentar el pescado, que le va a costar, pues eso, nada, dos, tres minutitos más, no le va a costar más. Bueno, esto, del ajito ya directamente os puedo decir que le voy a apagar el fuego y lo retiro. Y ahora ya no me queda más que terminar el pescadito. Vamos a ponerlo así. Bueno, vamos a poner las tres tajadas en un plato. Aquí, sin ningún problema. Sin ningún problemita. Las ponemos las tres. Que me parece que no van a estar nada mal. Bueno, aquí tengo la sartén, tal y como os contaba. Ahora que ya tenemos el aceite pues un poco frío, ponemos el vinagre. Si hacemos esto con el aceite caliente ya te digo a ti que se prepara se prepara la mundial. Y ahora ya lo remuevo un poquito. Esto con el revestimiento de titanio y demás no me preocupa hacer lo que estoy haciendo con la cuchara. Algunas personas estarán echando la mano a la cabeza y diciendo ¿Qué haces? ¡Estás loco! Pues no, no estoy tan loco. No estoy tan loco. Sabemos lo que queremos. Bueno. Hombre, cállate. Cállate. A ver. Así. Aquí también. Y aquí también. Hay que procurar que le caiga aliño de este al pescado por toda la superficie. Porque el aliño este la gracia está en el aceite. El aceite lo tenemos perfumadito con el ajo la guindilla y el vinagre. Por eso la gracia está en el aceite. Venga, lo vamos a poner así. que nos cubra todo bien. Y ya lo tenemos. A ver. Un papelito para limpiar lo que tengamos sucio por aquí. Esto lo retiro. Esto también. Y así no vemos más que el plato principal. Bueno, amigos, amigas. Aquí tenéis una merluza con aliño a la bilbaína que ya veis que es bien sencillo y os garantizo que está bien rico. Por mucho que diga mi amigo Marcos. Que para mí, que no sabe comer. ¿Qué le vamos a hacer? Música Gracias por ver el video.